¡Hey bandita! Ya estamos aquí en Chiapa de Corzo y hoy vamos a presenciar el combate naval. Pensábamos que íbamos a llegar tarde, pero ahorita ya son las 8 y media y todavía no ha comenzado. Vean cómo está lleno de gente. Todo el parque central lleno de gente. Ahora sí vamos a ir de aquel lado al malecón. Hay que ver si encontramos lugar porque normalmente vienen personas a las 6, 7 de la tarde. Así que puede que no tengamos suerte, no sé qué vaya a pasar, si podamos ver. Bueno amigo, aquí tenemos las sillitas, si gusta, para el combate naval. Ah, aquí se ve y todo. Eh, aquí se ve y todo. 100 pesos. ¿Me puedes mostrar más o menos cómo es? Sígueme adelante. A ver, vamos a ver. Ya ahorita estamos cerca del malecón. Vamos a ver si conviene. A ver si aquí arriba en la jotea. Ah, ya nomás se lanzan. Ah, borre eso. Para bajar nomás se lanzan, dice. ¿Qué ve? Oh, está medio difícil. Con cuidadito. Aquí se ha de ver bien. Tienes todavía un buen de lugar, borre. Tenemos, tenemos. 100 por personas. 100 por personas. Y aquí de este lado va a estar los juegos, ver. Ah, sí, mira. Aquí está la gente. ¡A la mecha! No manches. Toda la gente. Y también allá, vean. No manches. Ahorita bajamos porque igual quiero ver cómo se ve de aquel lado en el malecón. ¿Cuánta gente hay? En toda esta parte se podría decir que es gratis. Pues que hasta aquí, tal cual. Y ver el espectáculo. Pero pues, yo siento que de aquel lado se va a ver más chido. Aquí uno se puede sentar y lo ve, pues, yo creo que bien, al menos que esto. Sí, yo creo que aquí se va a ver bien la cara. ¿Cómo lo ves? Vamos a preguntar si hay lanchas todavía y en cuánto. Aquí sí ya está lleno. Pues banda dice, Febe, que este lugar le gustó más. Ahí parada y tal cual verlo desde acá. Pues mientras nos vamos a quedar acá. De aquí que comience, ya que comience, pues, ya sí nos movemos de aquel lado. ¡A la máquina, sonó! Vamos a bajar a ver si de aquel lado se ve mejor. Aquí sí se ve bien bonito. ¡Órale! ¿De aquí el lado es gran o masal? Alumbra todo. Alumbra todo. ¿Ve? ¡Feliz año nuevo! Sí, ese spot está más chino que el son. ¡Toma, no lo veo! ¡Ese es bonito! Ponerle cascadas. ¡Orali! ¡Ese suena como niños! ¡Sí, ese éxito! ¡No, no, no lo veo! ¡Orali! Están todos esperando el Komodo 3000 De aquel lado igual hay un buen de humo No se puede saber nada a ver Banda yo no les he grabado completo Esto pero si ya tardó un buen Yo creo que va a faltar el más chido Y algunos de las lancas ya se empiezan a mover Yo creo que porque se están ahogando de tanto humo Dicen que cuando termina tienen que gritar Viva Chiapa de Corso Estuvo la verdad bonito Y no duró 5 minutos ni 10 minutos Estuvo un buen gran rato Yo solo les grabé la parte más chida Pero de ahí si estuvo un gran rato Y ahora todas las lanchitas vienen de regreso Se ve bien bonito también eso Se ve bonito todo con sus rocecitas Ah miren aquella Y se hunde Y están en dos Pues bueno banda así fue el Combate Naval 2024 Comenten que les pareció Si les gustó este video Denle un like Compártanlo Y síganme para más travesuras Yuuu No No No